¡Gracias! Sí, lo hace muy, pero muy bien. Le damos la bienvenida a Barbie Brevieri. Barbie, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Vamos a hacer pan dulce con cuchara. Con cuchara. Bien fácil. Facilísimo. Sí, porque hace unos años atrás nuestras abuelas, viste, que amasaban el pan dulce toda la noche. Sí, estabas todo un día, toda una noche con el pan, dale, dale. Bueno, ahora no. Súper fácil, con cuchara, súper rápido. Bueno, nos va enseñando. Buenísimo está. Bueno, como siempre a Ana Paula le saldría, a mí lo dudo Barbie, pero vamos a ver. No, pero es muy fácil, vas a ver. Bueno, entonces empezamos con los ingredientes, ¿le parece? Empecemos con la plaquita con los ingredientes. Vamos con los ingredientes, a ver, a ver si podemos repasar cada uno de los ingredientes. 350 gramos de leche, dos huevos, 150 gramos de azúcar, 300 gramos de levadura, 50 gramos de aceite, ralladura de naranja, esencia de vainilla, esencia de pan dulce, 530 gramos de harina 4.0 y también chips de chocolate, nuez, pasa o fruta brillantada. Eso es para la decoración, ¿no? Exactamente. ¿Cómo estoy? Eso depende. Tremendo. Muy bien. Pero la fruta brillantada hay que eliminarla del país. Yo creo, ¿ah? Del mundo. Estamos todos de acuerdo, Maury, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo que la fruta brillantada vuela, porque es muy fea. Pero viste que hay gente que le gusta, pero yo se la saco, yo agarro el pan dulce, lo abro y empiezo, taca, taca, taca. Sí, yo también, para comerlo lo voy a sacar. Para comerlo, sí. Y al final termina siendo raro, porque terminás comiendo otra cosa. Pero bueno, vamos a empezar entonces, Maury. Vamos a empezar porque es muy fácil. La leche en el bowl. Sí. Leche tibia, ¿bien? Leche tibia, muy bien. Exactamente. Le vamos a agregar la levadura fresca a la leche tibia. Sí. Así. Le vamos a agregar el azúcar. Sí. El azúcar blanca. Vamos a revolver. Le vamos a agregar los dos huevos. Sí. Revolvemos. Esto es así de fácil. Muy rico y súper fácil. Sí. Nada de amasar, nada de nada. Esto es con cuchara, ¿eh? Ya van a ver. Muy bien. Revolvemos, integramos los huevos. Vamos a agregarle el aceite. Muy bien. Bien. Vamos a ir revolviendo y ahora sí le vamos a agregar las esencias. Esencia de pan dulce, que es un chiquitito, porque viste que esto es bien fuerte. Pero así la pido, esencia de pan dulce. No, pregunto para... Ah, sí. Voy y digo, quiero esencia de pan dulce. Esencia de pan dulce. Muy bien. Vamos a agregar vainillín y ralladura de naranja. Muy bien. Un poquitito. Bien. Para hacerlo más rico. Con mucho sabor. Vamos a ir revolviendo. Cuando tenemos esto ya listo, los líquidos. Sí. Cuando están así integrados, vamos a agregarle la harina, pero en dos partes. Bien. A ver. Vamos a agregarle primero la mitad. La mitad primero, entonces. La mitad. Revolvemos con cuidado. Sí. Con esto aproximadamente salen unos dos pan dulce de medio. ¿Cuántos? De medio. Dos. Dos. Muy bien. Dos de medio. Yo hice acá unos más chiquititos. Claro. O puedes tener la opción también de hacer algunos más chiquitos. De hacer chiquititos para regalar o para que te queden. ¿Viste? Muy bien. Exactamente. Acá batimos bien, integramos, tratamos de que no haya grumo. Claro. Bien. Como se puede ver. Sí. Integramos bien. Ahí está. Y ahora sí. Muy bien. Ahí mostramos que no queda ningún grumo. Que no quedan grumos. Bien. Y ahora sí vamos a integrar la otra parte de el harina. ¿Vean? Sí. Pero ahora lo vamos a hacer con espátula. O sea, primero la mitad. Cuando ya integramos, nuevamente agregamos harina, la mitad que faltaba. La mitad que faltaba. Y ahí vamos integrando con espátula. Con espátula. Y sí, porque ahora es más asa, más dura. Ok. ¿Bien? Muy bien. Bueno. Ahí va. ¿Viste? Sí. Ya cambia, ya. Ya cambia la textura de la masa. ¿Bien? Muy bien. Mira. Cuando la tenemos así a la masa. Sí. Bien integrada. Con fuerza. Sí. Integramos bien. Así no nos quedan grumos. ¿Bien? Sí. Vamos a agregarle, en este caso, chip de chocolate. Muy bien. Porque a mí me encanta el chip de chocolate. A mí también. No me gustan las pasas, no me gustan las nueces, no me gusta la fruta. Entonces dije, yo lo hago como me gusta a mí. Sí, está bien. Es así la cosa. Vamos, vamos a agregarle los chips de chocolate. O la nuez, o las pasas. O la fruta brillantada. Lo que quieran en casa. Muy bien. Ahora sí, integramos bien nuestros chips de chocolate. Me podría comer esa masa a cucharada, directamente. Sí, es que es muy rica. Muy rica. Horno precalentado, ¿eh? Sí. Ojo, vamos precalentando nuestro horno. Cuando esto está así. Sí. Así, sin amasar, sin absolutamente nada. Sí. Vamos a ir a nuestros bowls. A nuestros moldes. Eso te iba a apuntar. A nuestros moldecitos. Sí. ¿Cuánto grado? 180 grados. 180, Cato. ¿Ya lo va a hacer? Horno medio. ¿Cómo? Un horno medio. Un horno medio. 180 grados. Digo, si no tengo estos moldes, ¿con qué otro lo puedo hacer de alguna otra manera? Lo puedes hacer en uno más grande y haces un tipo, viste, de esos grandes, pero ya es otra cosa, ya, porque es más tiempo en el horno. Pero esto hay en todos lados. Es barato, digamos. Es recontra barato. Muy bien. Ahora, agarramos nuestras cucharitas, cucharas de casa, y vamos rellenando los moldes. Es así de fácil. ¿Así? Sin amasar. ¿Puedo? Por supuesto, Ale, ¿cómo que no? Esto me sale bien. Y, mirá, esto es re fácil, ¿eh? Sí, si no me sale esto, vale. Si no te sale esto, Ale, no sé, ya. A ver. Rellenás hasta aproximadamente tres cuartos. Ah, tres cuartos nada más. Tres cuartos, sí. Eso, muy bien. Muy bien, es una masa blanda, ¿eh? Ah, pero... No falta. Y un chiquitito más, claro. Claro. Bueno, bueno, no me reten. Bueno, no lo retemos a Ale, che. Ahí más. Ahí. Entonces, ¿qué? A ver, para que la gente vea en la casa. Cuando se levante, viste que tiene como un copetito. Sí. Viste, más o menos tres cuartos. Tres cuartos. Sí. Dejamos que leve esto. Sí. Lo vamos a dejar más o menos una hora. Antes de meterlo al horno. Antes de meterlo, sí. Cuando está hasta acá, más o menos, ahí sí lo metemos en el horno. Un horno, 180 grados, pero aproximadamente 15 minutitos, más o menos. Muy bien. Y ya está. Aproximadamente. Y ya está. Y van a ver por adentro lo que son estos pan dulce. Nada que envidiar a ese que se le amasa. Viste que hay algunos que están dos horas amasando. No, 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 no. Esto es una miga increíble, mira. A ver. Es húmeda. ¿Puedo partirlo? Claro que sí. ¿Para combinar a los chicos? Claro que sí. A ver. Uh, mirá qué pinta tiene. ¿Viste? ¿Viste qué pinta? A ver, vamos papelito. ¿Vamos a catar con los chicos? Voy con papelito. ¿Llego o no cato? ¿Sí? Ahí va. Sí, ahí está. Es el papelito. Uh, un pedacito. Chicos, nos quedamos sin pan dulce para el demás. Usted, Mauri, ¿quiere catar o va a catar después en el corte? Yo voy a probar. No, no, está riquísimo. Riquísimo. Aprendan a hacer esto porque está muy, muy bueno y muy fácil. O no que está rico, ¿vale? ¿Viste? Está tremendo. ¿Viste? Y no estás dos horas con el puño. Nada. Es muy fácil y muy rápido. Y barato y económico. Eso te iba a decir. Es muy barato. ¿Viste? Y económico, digo, y es rápido. Y es rápido. Puedes armar varios. Para, ya puede ser para regalar. Así chiquititos pueden ser, ¿eh? Mira. Claro. Y después les haces el glacé con azúcar impalpable y agua. Y le pones alguna nuez arriba, alguna fruta. Claro, para el detalle, como acá. Para el detalle. O un poquito de chocolate. Me faltaba Cato, que es el especialista. Ah, y él es el especialista, ¿viste? Que si no le damos a él. Voy a poner un papelito. Sí. A ver. Tome. A ver si es o no es. Prueba. Si es o no es lo que digo. ¿Viste un playboy maestro de la noche? Diga algo. A ver qué está tragando. Ok, no, Cato. Decí. Riquísimo. ¿Viste? Riquísimo. ¿Viste que nada? Claro. Yo pensé que iba a tirar otra frase. Pero bueno, riquísimo nada más. No, no, bueno. No, pero él siempre tira. Está muy rico. Está muy rico. Está muy rico. Están ricos, es cierto. Bueno, así que muy fácil, muy fácil para que, inclusive con los chicos los puedes hacer para que puedan aprender. Y que ahora estamos ya con todos los chicos en casa. Ya se están terminando las clases. Ya estamos ya con todos los chicos en la casa. Hay que ver qué se hace con ellos. ¿Usted Barbie hace algo de postre, algo así para la fiesta o no? Yo no hago nada porque yo termino ya a esa altura del año. Ya no quiero ver más joyas, más moldes. ¿Cuál es un menú ideal que le gustan? No, no, yo como todo. Pero si le dan elegir así. Carne, asado, asado, asado. ¿Iría por el asado? Sí, sí, voy por el asado. Muy bien, Maru. Bueno, ya vamos a repasar si le parece lo que es la receta para que la gente pueda sacarle una fotito de este pan dulce a cuchara que hemos hecho recién. 350 gramos de leche, 2 huevos, 150 gramos de azúcar, 30 gramos de levadura, 50 gramos de aceite, ralladura de naranja, esencia de vainilla, esencia de pan dulce, 530 gramos de harina 4-0, chips de chocolate, nueces, pasas o fruta abrillantada. Realmente quedó muy, pero muy bien, muy fácil de preparación y rápida. Pero, ¿cómo la puedo encontrar Barbie en las redes sociales? Porque miren las cosas que hace Barbie. Tortas, tortas. Las tortas hermosas. Estamos a full, Barbie, ¿no? Estamos a full, sí, 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 con el fin de año, muchas bodas, mucho... La gente se sigue casando. La gente se apuesta al amor, pero yo veo que acá no pasa nada. Che, no pasa nada. No, acá no. Pero para mi cumpleaños, yo quiero esa de la Copa del Mundo. Esa, esa. Ahí está en las redes sociales. Eso, dale. Barbie, bajo Brevier, en Instagram, el número de teléfono, 264-5011-724. Si te pido una de Cars. Sí, también. ¿Se puede? Ah, full, sí, sí, cómo que no. Si quiero una con la foto de Cato, ¿también se puede? Bueno, también tendríamos que ver, a ver cómo hacemos, pero sí. Bueno, pero una decoración distinta, mirá. Tremendo los trabajos, ya sabés dónde las tenés que buscar en las redes sociales para que Barbie te haga esa torta que vos soñaste. Gracias, Barbie, como siempre. Muchísimas gracias a todos los chicos. Gracias. Vamos, Mauri, ¿algunos mensajitos antes de ir a la pausa? Dale. A ver qué dicen. Dice, hola, chicos, mi menú es Vitteltonema, Sanguchito, soy Mónica, 680, gracias. Dice, muy buenas tardes, me siento feliz por volver a verte, mi morocho, Ale. Qué mentirosa, ¿no? Están mintiendo, después va a decir, qué lindo volver a verte, mi rubia. Con la mano, son morocho. Soy ligeramente tostado. Es así. A ver. Buenas tardes, chicos. Ali, Mauri, hermoso el programa para el 24, empanadas, sanguchitos, pollo relleno para el 25, al mediodía, asado con ensalada, para participar Paula, 177 de Capital. Recordemos que tenemos dos premios para un solo ganador, de Juma y de Origen de Barro, emprendedores de la tienda de chalets que están ahí. Un hornito se llama esto. Hornito. Este es un hornito. Y el otro es una taza. Y el otro, sí. ¿Una taza? Sí, una tazita de té, de café. Pero puede ser para las semitas, claro, o para otra cosa. Ahí tienen el número en pantalla, nos tienen que decir cuál es su menú preferido para las fiestas y si ya tuvieron alguna juntada de fin de año o no. Es así. Ahí están los premios. ¿Alguno más, Mauri? Bueno, vamos a la pausa. Buenas tardes, chicos. Ale y Mauri, hermoso el programa. Ah, se lo dije, ¿no? Sí, este sí. Hola, chicos. Obvio, como Mauri, sanguchitos con tomate al otro día de las fiestas. ¿Con tomate? Con tomate. A ver. A ver, dice, hola, buenas tardes, chicos. Ale y Mauri, yo quiero participar. Soy Eugenia 450 y la consigna asado. Algo recién hecho y los infaltables sándwiches. Ensalada de fruta, lo clásico. ¿A usted le gusta el helado, ensalada de fruta, de postra? El helado. Y la ensalada de fruta, naranja, banana y manzana, nada más. Sí. No me gusta, por ejemplo, en mi casa hacen dos ensaladas de fruta. Por usted. La mía que le dicen la ensalada triste, digamos, porque tiene estas tres frutas, nada más. Bueno, confía. Y la otra que le ponen cosas que después no terminan comiendo. Claro, igual hoy la ensalada de fruta, Mauri, es de millonario, ¿eh? Sí. Tenés que ser millonario para la ensalada de fruta. Pero siempre hacen dos. Una con manzana, naranja y banana, que esa es mía. Sí. Y otra con el resto de las frutas. Vaya, ve que hablábamos de apartar algo de dinero para la ensalada de fruta, vaya guardando. Bueno. Uno más y nos vamos a la pausa. No sé si en el próximo log que vamos a hacer el sorteo de Diario Huarpe, ¿eh? De los 10.000 pesos. 10.000 pesos. Sí. Hola, quiero participar. Soy Dylan. Nosotros solos esperamos los fuegos artificiales y las empanadas de mi abuela. Hermoso el programa. Bueno, gracias. Eras de tirar mucho... ¿No? Nunca me gustó. ¿Usted? Sí, me encantaba. Tiene cara de... Me gustaba tirar rompe por todo. Doble mecha, batería... No, no. Me encantaba. Sí, era bastante indio con eso. No, a mí nunca me gustó. Prefería que me dieran la plata y me la gastaban otra cosa. En... ¿En bebida? No, puede ser en fuego. ¿Así terminó? Sí. Vamos a una pausa, ¿le parece? Ya volvemos. Seguid escribiendo, participando por los regalos de hoy. Y en un ratito hacemos el sorteo para ver quién es el ganador de los 10.000 pesos en las jornadas de Diario Huarpe. Pausa, ya volvemos. Pausa, ya volvemos.